Se encontraba haciendo estudios en Brasil, estudiando la malaria o el paludismo en esos años. Y se encuentra con una sintomatología diferente en cuanto a la malaria o paludismo. Y comienza a seleccionar estos casos, comienzan con él los primeros estudios y parece, según sus antecedentes, que era producido por la morredura de unos chinches del género triatoma, que luego tomaría el nombre triatoma infestans. O la otra especie similar que es el Patrongilus megistus, que luego ya hoy en día en nuestro país, por los estudios, siendo el doctor Herrero, peruano del Instituto Nacional de Salud Pública, el que se dedica con mucha fuerza al estudio de la tripanonsomiasis en el Perú. Y eso es así que este vector hoy día lleva su apellido, que es el Patrongilus Herredi, en honor de los tres redes. Entonces, pues esos antecedentes empezamos a ver la enfermedad en sí. Y luego, pues siempre continuando cuantos estudios antes de la red, antes del problema peruano, efectivamente, Chagas siguió estudiando y comenzó a hacer procedimientos experimentales con chinches infectados con tripanonsomos. Y comenzó a hacer inoculaciones en formas infectivas, en formas directas, en algunas cepas de monos, en su laboratorio, en Mato Grosso, en Brasil. Y iba comprobando a través de los procedimientos de coloraciones, protices, en portaobjetos, viendo las diferentes modificaciones del sistema hematológico, de la biometría hemática. Y así empieza a hacer la descripción del ciclo biológico del tripanonsoma. Con el tiempo avanzando en estos estudios, ya entonces suma a la patología parasitaria en nuestro país la tripanonsomiasis americana, a nivel de tejido sanguíneo, siendo el primer caso que se tuviera un niño brasilero, y luego se van acumulando diferentes casos, y a la vez anotando la sintomatología, siendo la fiebre uno de ellos, el cuadro anémico por la infección y desintegración de los hematíes, y síntomas, signos como linfadenopatías, y toda una serie de alteraciones a nivel de la morfología de los glóbulos rojos. Y estabiliza como la coloración específica para las soluciones a YEMSA, la coloración de YEMSA, que ya emerge en esos tiempos. Entonces, Chagas inicialmente pensó que este plácito era producto de una multiplicación o replicación por proceso de esquizogonía, y por ello lo asociaba con el esquitosoma panu, y a partir de 1934 lo denomina ya tripanosoma. En el año 43, ya Carlos Chagas, el hijo de Chagas, papá, comenzó a continuar, a profundizar los estudios de su padre. Y, más o menos, comienza a hacer estudios grupales en las poblaciones aledañas de la zona selvática del Brasil, de la zona tropical, y a tomar en cuenta estas características. Ya comienza, se comienza, se empieza a clasificar clínicamente la enfermedad en su fase aguda y en su fase crónica. Luego, en base a eso, viene otro estudioso, que es Romaña, en 1954, que, tomando como base y como sustento médico-científico los antecedentes de Chagas, papá, y Chagas, hijo, y algunos otros científicos parasitólogos que se iban sumando a estas preocupaciones. Y, se encuentra, pues, también ya en otros, en otras zonas, en Perú, en Argentina, donde ya había altos porcentajes de infecciones por este parásito. Entonces, comienzan ya a hacer estudios grupales, relacionados a los casos clínicos, y en grupos mayores de tres mil quinientos, tres mil setecientos personas que eran tomados al azar, ya se encontraban con el parásito en el tejido sanguíneo. Y, de esa manera, se comprueba, finalmente, la presencia de este parásito como generador de la tripanosomiasis americana. en base a eso, los estudios morfológicos se empiezan a seleccionar, se empiezan a tipificar, y, ya, se demuestra fehacientemente, científicamente, que el hospedero humano es el definitivo para este parásito. Y, toma la forma primaria, infectante, la forma de tripumaticote. Lo que se va demostrando en los diferentes frutisios sanguíneos que se van realizando en los pacientes que se iban recibiendo y clasificando, y, cuando se produce el enfrentamiento a nivel sanguíneo, el proceso de la fagocitosis, que es, básicamente, como ustedes saben, un procedimiento específico de los macrófagos y con otras células del sistema del sistema retículo endotelial, se va viendo el cambio de la morfología del hematí, y va tomando una forma diferente a tripumaticote que es la forma a mastigote. Entonces, a partir de ese momento, se va haciendo las submultiplicaciones, se va intensificando y provocando los cambios en las células dianas, básicamente, y se van extendiendo y partiendo, alterando, de esa manera, se va produciendo la diseminación o invasión del parásito en nuevas células vecinas o distantes del cuerpo humanas. Y ya no en forma de tipo mastigote o amastigote, sino en forma de amastigote. Y de esa manera, ya se va tomando a nivel sanguíneo los modelos morfológicos específicos de el parásito y se denomina ya la fase final, la forma de tripomastigote. Entonces, las formas ya están según la evolución y la diseminación del parásito van tomando la forma inicial que es la tripomastigote, luego la forma amastigote, luego la forma amastigote, amastigote segunda o secuencial y finalmente la forma de tripomastigote. Que haga unos soportes orgánicos especialmente a nivel cardiovascular, o sea, el corazón, los la forma de amastigote forman unos pseudoquistes, una forma de pseudoquistes. Estos se denominan nidos de amastigotes, embriones de amastigotes masivos que van a dar lugar a partir de ahí la diseminación de la paraciposis en el portador humano. El insecto vector en caso del tripomastigote se ingiere y va hacia el tejido sanguíneo del ser humano y de esa manera se van formando los reservorios de transformación y que llegan al intestino del insecto en forma de epimatigotes los cuales más o menos en el laus de 15 a 30 días se van transformando en monstripomatigotes pero en estadio metacíclico con ello se logra eliminar en esa forma en las deyecciones de los triatomidos o patrónquilos en esta fase que es la que se considera la forma infectiva o infectante de la parasitosis es decir la forma de tripomatigote que es la que finalmente se elimina por la vía fecal de los triatominos aquí más o menos para ver dos imágenes no no lo vemos con la calidad que diciéramos la cuestión de la imagen pero seguramente ustedes lo van a entender y visualizar mejor donde vemos la forma morfológica característica del trip del tripanosoma crucis miren ustedes la forma característica con ese filamento final como un látigo que no es sino la forma que le da la movilidad al tripanosoma la forma fusiforme muy característica forma de uso del tripanosoma donde se demuestra su morfología ese núcleo central característico que es el blefaroplasto estructura básica fundamental de este parásito al lado derecho tienen ustedes lo que hemos mencionado los nidos de amastigotes miren ustedes como se forman y a partir de ahí se produce la generación de la parásito en las diferentes células o en otros órganos que van tomando las formas de desarrollo de multiplicación de crecimiento y que constituyen una de las formas del diagnóstico de esta parasitosis ambas imágenes demuestran a ustedes entonces las dos formas características la inicial y la final de este parásito de tripanosoma cruzi finalmente ahí tienen ustedes una un frotis sanguíneo donde pueden observar señalando las flechas características de el trepanosoma por la coloración de yensa donde vemos que la fase de trepomatigote de colgocito azul vemos ahí donde está claramente definido el núcleo y el refaroplasto son las dos estructuras básicas fundamentales del parásito que toman una forma a veces de una letra C en que se observa su núcleo central y el reaforoplasto en los extremos del trepanosoma en la parte inferior también vemos el otofrotis producto de una biopsia que se realiza en el paciente donde ustedes ven los famosos nidos de amatigotes que es otra característica de ubicación de localización fundamental del trepanosoma el mecanismo de inmunidad del hospedero es importante ustedes seguramente estamos seguros que van a tener en el día a día en su práctica profesional muchos casos de trepanosomiasis y tendrán que hacer las evaluaciones inmunológicas la inmunopatología tendrá que mostrarles a ustedes las formas características de la forma de respuesta a nivel celular básicamente la que es responsable de la actividad del mecanismo activo de las respuestas inmunológicas en hospedero humano productor de esta de este parásito ello logra pues que sea un parásito específicamente intracelular y por los mecanismos que posee de una evasión inmune en algunos casos lo que le permite le faculta a este parásito mantener un estado latente lento latente se estabiliza de alguna forma en el hospedero y va generando cuadros de cronicidad destructiva de punto de vista celular por ello es muy importante que ustedes hagan las evaluaciones inmunológicas inmediatas rápidas y selectivas para que puedan establecer el anóstico diferencial de otras parásitos intracelulares y de esa manera evitar esta cronicidad que puede ser dañina para el hospedero final que es el hombre la persona humana la epidemiología como sabemos no es sino la ciencia que nos ayuda a estudiar las diferentes los diferentes espacios o la distribución geográfica entre los países endémicos de esta parasitosis especialmente hemos repetido en antes que en América del Sur Centro y Sudamérica los países con más incidencia son Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador la Guayana Francesa Honduras Nicaragua Perú Paraguay Uruguay y Venezuela especialmente en sus zonas que están relacionadas con viviendas rurales y signados con este término muy generalizado a veces injusto que es las zonas de mayor pobreza entonces la epidemiología no olviden hoy en día hoy día más que nunca con este problema sanitario vigente que tenemos en nuestro país y en el mundo la epidemiología es una de las ciencias básicas fundamentales en las ciencias humanas en la medicina humana que nos ayuda a determinar y estudiar y hacer las recomendaciones epidemiológicas adecuadas en Ecuador también se encuentra una provincia podemos llamarlo así es la provincia de Chiapas de Oaxaca Hidalgo Veracruz Jalisco San Luis de Potosí Nayarit y Yucatán también en Estados Unidos de América esta enfermedad en los últimos años ha habido un notorio aumento no solamente producto de las transfusiones sanguíneas donde los donadores y los receptores especialmente de la población migrante que llega a este gran país gran país en el sentido geográfico demográfico demográfico y llevan pues los transmisores de la enfermedad a los reduvidos especialmente el triatoma infectante el rhodium prolixus y el patrón gilos magistro siendo el país nuestro el patrón gilos erredis todos estos insectos pues tienen su nicho biológico en diferentes estructuras de las casas humildes de las casas de los lugares tropicales subtropicales lo que se le llama comúnmente como las chozas en la zona de selva especialmente que son a base de carrizo palma adobe y en el parís en nuestro país es muy común encontrar este tipo de poblaciones en nuestras zonas tropicales subtropicales ceja de selva etcétera incluyendo algunos pueblos de nuestras zonas aledañas serranas y eso ha hecho que en los últimos esta última década haya haya elevado un poco estos porcentajes de esta parasitosis en nuestro país ya que la tripanosomiasis es una parasitosis básicamente hematófaga y antropofílicas por ser o por tener la tendencia a localizarse en el temido en el tejido hemático en el ser humano y de esa manera la localización de los rectores las chinches tienen la característica como sucede algo parecido en la alimaniasis y en la malaria son los que con mayor frecuencia muerden pican al ser humano en las noches especialmente a partir de 6 7 de la noche y se proveen de el alimento sanguíneo y con ello mantienen sus ciclos biológicos y su potencialidad de infección la característica que se ha encontrado con los estudios científicos es que este insecto pues básicamente pica en las uniones mucocultáneas en el ángulo parpebral a nivel de los ojos y en las comisuras de la boca por ello es que se les ha llamado comúnmente estos chinches o cipones o vesupones debido a esa especificidad de picar en esas zonas básicamente no exceptúa de que lo puedan hacer en otros espacios tisulares el mecanismo de transmisión entonces que es la forma más común de la transmisión de esta parasitosis es los residuos fecales de los chinches así como vemos por ejemplo que hoy en día una de las micosis más frecuente que es la histoplasmosis y la paracocidio de micosis especialmente la histoplasmosis se van al medio ambiente a través de estas aves estas palomitas que vemos en las plazas en los espacios libres en los techos en cuyas ceses va el hongo y de esa manera puede infectar al hombre al ser humano algo parecido pasa en materia fecal de estos chinches y que de esa manera disemina el cuadro patológico de la enfermedad donde pica lopedero se alimenta y su intestino se llena de tejido sanguíneo y por ello necesita defecar por lo que deja a través de la picadura evacúa el parásito que contiene la forma infectante que son los tripumatigotes metacíclicos y de esa manera se producen las lesiones también a nivel oral y se producen una serie de características en el hombre produciendo pulguito esposor con lo cual al hacer uso al rascarse introducen en forma infectiva estos parásitos una medida que ustedes tienen que tener en cuenta para recomendar como medida preventiva en los pacientes este mecanismo de evitar este contacto con la piel que probablemente esté infectado además de estas características también se pueden se pueden transmitir en heridas abiertas de la piel por ingestión como hemos dicho de carnes contaminadas de manos contaminadas con sangre de estos animales que actúan como reservorio entonces vean ustedes uno de los órganos que más frecuencia tiene más incidencia tiene en la transmisión de enfermedades no solamente de virus sino de bacterias de hongos de parásitos son las manos entonces la limpieza el uso de guantes el uso de protectores y sobre todo la limpieza con agua y jabón debe ser permanente un hábito permanente del ser humano ya que por ahí es una de las vías de mayor frecuencia y como vemos diariamente el hábito el mal hábito de los seres humanos de niños hasta ancianos llevarse las manos hacia los ojos introducirlo en las posas nasales o a la misma boca y de esa manera la mano contaminada van a ser pues los portadores específicos y transmisores de esta parasitosis y también se puede adquirir por vía trasplacentaria cuando se hace trasplantes o por transfusiones sanguíneas que con frecuencia se manipulan el trabajo médico del día a día las manifestaciones clínicas de la enfermedad se caracteriza básicamente porque tiene sus fases de desarrollo y de tránsito en el hospedero humano por las por las diferentes variantes o manifestaciones clínicas que dependerán de la patogenia de la virulencia del parásito y también de la susceptibilidad o vulnerabilidad del huésped del hospedero humano y de que su ciclo biológico no sea alterado una de las características de las enfermedades no solamente infecciosas microbianas sino parasitarias es cortar el ciclo biológico del gestor de la enfermedad muy importante por ello los síntomas son característicos y se relacionan básicamente con el lugar o el sitio donde el vector ha dejado su materia fecal y que el ser humano muchas veces se lo autoinocula como hemos dicho a través de las manos al rascarse o al llevarse los dedos de la mano a los ojos a las fosas nasales a la boca etcétera y de esa manera se va generando la sintomatología específica y las lesiones clásicas de esta parasitosis que toma el nombre de chagomas que no es sino la presencia de ulceraciones que se van transformando en un chagro tripanosomiasi característico de la enfermedad los ganglios también del ser humano que son cercanos a los lugares de localización del parásito sufren cuadros de inflamación fiebre hay cuadros de anorexia hay diarrea inflamación trastornos hepáticos del vaso y generalmente cuando la otra vía de entrada puede ser la conjuntiva el paciente puede presentar edema biparpebral cuando es de ambos ojos o unilateral que se conoce como el signo de Romaña en honor a Romaña el estudioso que fue el que detectó por primera vez estas características a nivel ocular a nivel de la conjuntiva famoso signo de Romaña esta lesión se presenta básicamente con más frecuencia en niños de los primeros años de vida hasta los 10 años de edad y un porcentaje más o menos de 10% de los niños afectados pueden presentar hepatoplenomegalia miocarditis o parahocardíaco finalmente siendo pues el peligro más grande de esta tripanosomiasis americana es que muchas veces es asintomática y puede producir alteraciones primarias después de la prima infección básicamente por ello la enfermedad de Chagas afecta pues también al tracto gastrointestinal produciendo cuadros de diarrea cambios importantes en la monotilidad del intestino hasta una severa dilatación del esófago y del colon y tienen ustedes que hacer su edad útrico diferencial con las características del megacolon o de algunas alteraciones digestivas como manifestaciones generalizadas de esta parasitosis produciendo inclusive algunas dificultades al momento de digerir al momento de procesar los alimentos a nivel gástrico donde se manifiestan manifestaciones abdominales estreñimiento crónico y la masa fecal se presenta en forma dura en forma sólida que tome el nombre de fecaloma y que en algunos casos puede haber una antitensión abdominal con obstrucción inclusive con perforación intestinal el diagnóstico de esta parasitosis es básicamente en la fase clínica en el hospedero la fase primaria y la fase estable o secundaria la primera llamada fase aguda el parásito o sea hay una fase inicial como hemos visto en la primera parte está entrando al tejido sanguíneo del paciente la forma primaria que hemos señalado que es la forma de tripomatibote o a veces es necesario efectuar un frotisanguíneo de la sangre periférica o del espejo del dedo lugar para de esa manera observar a nivel sanguíneo sobre todo en sangre venosa las características de esta fase tripomatigota del parásito y también puede llevarse a cabo unas muestras a nivel del tubo capilar y se puede centrifugar y observar en el hematocrito los desniveles característicos de esta parasitosis y de esa manera hacer las concentraciones debidas en el tejido sanguíneo o en el estudio completo de la biometría hemática en todo proceso infecto contagioso ustedes deben saber perfectamente manejar perfectamente actuar específicamente es la prevención la prevención es un método fundamental en medicina más vale prevenir que lamentar dice el dicho frecuente en lenguaje médico diario constituyendo pues la prevención la medida más importante para evitar la transmisión la diseminación la patogenia la multiplicación de la enfermedad y para ello básicamente son las campañas de salud el trabajo preventivo a nivel de salud pública con las poblaciones vulnerables con las poblaciones de mayor sensibilidad y evitar de esa manera infecciones que pueden evitarse dando énfasis a las zonas donde hay mayor concentración de viviendas favorables para para el operaje de los vectores básicamente ya hemos señalado el material de conducción el tipo de vivienda etcétera y de esa manera se puede evitar pues que las chinches y los otros vectores puedan generar esta enfermedad para ello además de la prevención médica sanitaria es importante la limpieza la higiene es decir la fumigación de esas viviendas en forma práctica no muy lejana sino permanente para evitar esta infección está parasitosa todas las viviendas precarias el hacinamiento la convivencia con animales que se todavía es una costumbre muy practicada en nuestra serranía en nuestras poblaciones rurales semi rurales donde crean frecuentemente que junto a ellos ciertos animales con frecuencia conviven con ellos en estas áreas domésticas y que constituyen finalmente factores de riesgo para la adquisición no solamente de esta parasitosis sino de muchas otras enfermedades y de esa manera se puede generar epidemias generar endemias y también puede generarse pandemias como lo estamos viendo actualmente también es muy importante el control de estas parasitosis haciendo los trabajos de confinamiento de control sanitario de las migraciones humanas especialmente los que van a zonas herbáticas a zonas tropicales o subtropicales ya que estas poblaciones estas migraciones humanas logran producir el desequilibrio del ecosistema de estos vectores lo que lleva pues a la invasión del ámbito domiciliario finalmente por eso es fundamental el seguimiento clínico permanente semanal especialmente de todos los casos de esta parasitosis y lo estamos viendo lo recuerdo por ejemplo en esta presencia del virus del coronavirus donde se está produciendo un desequilibrio del ecosistema de esta especie viral justamente por las migraciones permanentes que se llevan a cabo y que alteran todos los principios fundamentales de prevención sanitaria y de multiplicación de contaminaciones ahí tenemos un esquemita ilustrativo del tripanoso macrúce por a la izquierda tienen ustedes el el tiene ustedes el parásito adulto con su característica morfológica que hemos señalado luego tenemos el lado derecho el ciclo biológico desde la fase inicial hasta la fase final del parásito como se desarrolla como se transmite en el ser humano y no solamente en él sino también en los diferentes vectores en las chinches que son los vectores específicos de esta parasitosis ahí esto finalmente tienen ustedes los frutis característicos de el temanosoma el nido como ustedes ven de el temanosoma a nivel de músculo cardíaco donde constituyen la localización final en muchos casos que pueden afectar drásticamente producir un paro cardíaco la muerte del paciente cuando no se actúa con el diagnóstico oportuno rápido y eficiente desde el punto de vista de laboratorio del inmunodiagnóstico o del diagnóstico parasitológico directo entonces con esto les hemos hecho llegar las características más importantes el desarrollo más importante incluyendo toda la parte clínica el diagnóstico la evolución de la enfermedad y sobre todo la prevención sanitaria que es lo que hace mucha falta todavía en nuestro país nosotros estamos pasando por una pandemia con el resto del mundo pero en nuestro país una de las medidas que no se toma en cuenta y no se toma en cuenta tampoco las recomendaciones médicas sanitarias de los profesionales de la salud pública del país con los médicos en primer lugar no se logra equilibrar estas medidas preventivas y por ello estamos viviendo la potencialización el fortalecimiento de este virus ya que no se consideran las medidas preventivas profilácticas y diagnósticas y el seguimiento epidemiológico de esta enfermedad y ello forma parte de esta parásitos de tepanozomiasis o enfermedad de chagas o enfermedad tepanozomiasis importante en la cazvíquica de nuestro país muy bien muchas gracias buenas tardes a todos y lo dejo para que continúen dentro de unos minutos con el doctor saldarrea con la clase de otro parásito muy importante que es el toxoplasma la toxoplasma que es un como ven ustedes es un protozoario no es un virus como por ahí la ignorancia periodística la ignorancia de comunicadores sociales hace que al toxoplasma le llame virus lo que no es un virus es un teratógeno sí pero es un teratógeno parasital no bacteriano ni viral mímico buenas tardes a todos un abrazo y muy buenas tardes a todos gracias a 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 t a 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 He os haitido de la clase la radiación, porque él ha estado jugando así. ¿y ha sido hérna? Fíjole, ¿y ha sido suerte? El Señor, he os ha hecho usted. El Señor y me hubiera un poquito. Vamos a ver. Yo mía, pero a mí me está. Algo, sí, al mío, ¿verdad? Es mér aunque estáis. Are you a mí, thanks. Sure, svoja. Fíjole, eséguir. Segu el frá후 congel. Tví el escórdag a fúsi ál. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.